¿Has experimentado las propiedades del aloe vera? Aparte de utilizarse como un producto dermatológico y como un agente beneficioso para la piel, también se utiliza en varias bebidas como suplemento alimenticio, debido a que favorece la cicatrización de las heridas, la aumentación de la piel y el fortalecimiento del sistema inmunológico, además de tener propiedades desinfectantes, antiinflamatorias y contra las alergias. Al consumir aloe beta supreme podrás beneficiarte de las propiedades del aloe vera, así como de la vitamina E y de la polidextrosa. La vitamina E tiene función antioxidante, protege a las células de daños causados por estrés oxidativo, que son moléculas generadas a partir de contaminantes ambientales y ciertos procesos que, si no se eliminan, pueden provocar daño a nuestro organismo. La polidextrosa es una fibra dietética que, de acuerdo a algunos artículos científicos, se ha encontrado que contribuye a que el intestino funcione adecuadamente, aumenta el volumen de las heces y reduce el tiempo que tarda el alimento en pasar por todo el intestino, favoreciendo la formación de las heces más blandas. Puedes tomar aloe beta supreme antes o después de tus alimentos y disfrutar de sus dos deliciosos sabores, piña y limón. La presentación de aloe beta supreme en polvo contiene gel de aloe orgánico. Experimenta los beneficios del aloe en tu organismo.